El artista tiene un deber, o sea, primero vos sos un... nacés, ¿no? Nacés, empezás a sentir algo, una expresión, ya sea pintura, literatura, en mi caso literatura, porque yo a veces escribiendo leo las respuestas que yo misma pensando sola no me las podía dar, entonces, si yo llego a esas conclusiones, empiezo a sentir que soy un artista, por el simple hecho de escribir, pero el punto en el que uno determina si es artista o no es artista es un punto crucial en su vida, es muy difícil decir, hey, soy artista. Mi nombre es... no, parafina dorada, para ustedes, escritora plástica, grafitera y me encanta, me encanta estar al borde de la legalidad. Un día me regalaron el aerosol fucsia, yo venía, viste, con negro, escrachando, con amarillo, medio que no se veía, y me regalaron el fucsia y dije, che, me parece que me voy a animar a más grande. A todo esto, al principio era, hacía pegatinas que las pegaba con engrudo en la pared y le tenía que decir, chicas, está en tal calle y en tal pedacito, eran así, las pegatinas. Entonces, nada, me animé y salí y ese color es como súper impactante. Yo digo, una vez que se te mete el fucsia en el ojo, ya está, ya después lo ves por todos lados. Lo malo es que el sol lo va degradando, pero uno cuando hace street art sabe que lo dejas en la calle y ya pasas a ser de la calle. No a la prostitución del arte. Si yo todo el tiempo voy a estar en un tira y afloje de doy, pero si me dan o no, ya mi arte no tiene ningún sentido y no tiene peso. Entonces, yo cuando escribo algo, cuando le digo algo a mis amigas, se los digo por el simple hecho de tener su amistad. O cuando escribo de tener claridad de lo que estoy sintiendo. Y cuando lo plasmo en una pared digo, si le sirvió un amigo y si me sirvió a mí, le puede servir a cualquiera. Y pago la pintura y consigo la pared y no me importa la policía, porque capaz que la policía que me ve también le pasa algo, porque es un ser humano. Entonces, es esto lo que me pasa a mí. Lo plasmo para que sea para todos y que no esté encerrado. Entonces, no me importa estar en una galería de arte y si estaré algún día, estaré. Amiga, mirá, estamos todos los que faltamos de acá en la puerta, pero no nos dejan entrar porque tenemos puestas zapatillas. ¿Qué? Le digo yo. Salgo y estaban todos los organizadores de zapatillas y todos mis amigos y amigos de otra gente que exponía. Y no les dejaban entrar porque decían que en la tarjeta tenía que estar vestida elegante. Entonces, le digo, pero escúchame, o sea, esta gente viene a ver la muestra. Son invitados míos. Ustedes están vestidos como no quieren que el resto esté. Entonces, esta amiga mía que está llamando por teléfono, que está allá, me agarra. Yo estoy loca. Dije, arranco los cuadros y me voy. Porque estaban los dos cuadros con el texto y estaba la chica vestida. Entonces, decía, mirá, es muy bueno que vos estés acá hoy exponiendo. No le digo, lo bueno es que esté toda esta gente afuera viniendo a ver lo que yo hago. Entonces, si ellos no pueden entrar a la obra, la obra va a salir a verlos a ellos. Y me metí así, arranqué los dos cuadros y nos fuimos, éramos, no sé, 15 y se transformó en una muestra ambulante. ¿Por qué? Porque si yo quiero que lo mío sea gratis y sea para todos, si hay algo que modifica eso y hace que sea privado y deje a gente afuera, eso no me representa. Entonces, si me tengo que enfrentar con cualquiera para seguir siendo lo que soy, manteniendo la esencia de mi arte, lo voy a hacer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.